Una labor de inteligencia llevada a cabo por miembros del ejército, 999 paquetes de cigarrillos fueron incautados en varias cajas, conteniendo en su interior miles de cajetillas, los cuales fueron introducidos de contrabando al territorio dominicano desde Haití. Al momento del decomiso, el contrabando de cigarrillo era transportado a bordo de un camión dentro de varias cajas. Durante el operativo fueron detenidas dos personas y trasladados a la sede de la quinta brigada de esa institución junto al contrabando y el vehículo para ser dispuesto a la justicia en las próximas horas.